¿Cómo olvidar Tabacalera? En la lejanía, el recuerdo de aquellos espacios interiores, de los largos pasillos, de las bóvedas como un cielo sin pájaros, el declinar de la luz en aquella tarde primera, aquella primera mirada que era como un crepúsculo, en aquellas paredes desconchadas, pero sobre todo el silencio, los silencios en aquel espacio que días más tarde ocuparon los cantos de las ballenas. El olor a cúrcuma, los árboles, los animales y claro, abada, el rinoceronte africano que yo había fotografiado en el zoo de Frankfurt, el último monástico del bosque. ¡Gracias!